Acaso la cama se arregla sola, que yo sepa no soy empleada Daca un día en trato lo agradecerás, esta madre fortalezara Te digo pero no me haces caso, si lo busco y lo encuentro que te hago Yo no sabía que te manda solo, la chacretta te voy a tirar A comer se va a enfiar la comida, házeme caso chavalito Que no, que no vas, te quedas a estudiar, no salís, respetá, a dormir, te cuidás Porque soy tu mamá y te amo de verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!